No sé por qué te vi y me dio por contar chistes de Guaso. Dale, con los chistes de Guaso. Para el interior de Curicó, Sagrada Familia. De Sagrada Familia. Historia clásica de Guaso. Guaso que llega un día a Santiago, entra en una ferretería y dice Buenas tardes. Oye, Jage, ¿usted tiene sanitario aquí? Como no, Jage que ando buscando una tina. Acompaño, van a la sección de los sanitarios. Y el Guaso dice, esa me gustó. Claro que tengo un problema. ¿Qué problema? Ay, que yo soy del campo. Yo soy del lado de los LOL. Le dije, ¿usted me podría mandar la tina? Vaya, para los LOL. Como no, Monsequen, déjenme discusión. Le mando la tina a los LOL. Se fue el Guaso para los LOL. Pasaron tres meses y la tina nada, güey. Desesperado el Guaso manda un mail a la ferretería. Guaso, ¿no? Viene el Guaso ahí. Viene el ferretero. Ahora el mail. Venía una letra ahí con un punto dentro de los signos de interrogación. No entiende nada el ferretero. Ahora le a la semana y llega el Guaso. Oye, ¿en qué quedamos con la tina? Se me perdió su dirección. Por eso no se la pude mandar. Pero es que yo le mandé un mail, güey. Pero es que el mail no lo entendí, güey. Bueno, ¿qué es lo que decía? Bueno, veníslo a la letra ahí con un punto dentro de los signos de interrogación. ¿Pero qué es lo que era una Y? No, güey. Era una Y latina. Por eso, güey. Y latina. Eso, clásico. A usted, macho. Bueno, esto le... ¿Qué es el Guaso? Uy, el Guaso me ha matado. El Guaso. Esto le pasó al terremoto de ley de 2010 que dejó la grande en la séptima región. Bueno, entonces llegó un Guaso allá de la familia. El Guaso unicó al banco. Le dijo. ¿Sabes qué no me gusta nada, güagancho? ¿Qué andan haciendo ustedes? ¿Qué le pasa? Eh, este es el Guaso que andan mandando estas cartitas. ¿Qué parece? Esta, güag... Nosotros ya en el campo. Si querísimos la, güag... Le decimos de frente. Esta, güagacartita. Mi taita me enseñó así las cosas de frente. Así que... Ahí está recagada la carta. Así que vea usted qué hace con esta, güaguño. Y agarra el ejecutivo del banco y agarra la carta y dice. Ah, señor. Sí, claro. Lo que pasa es que usted compró una parcela y no ha pagado la cuota de la parcela. Entonces, si usted no paga la cuota de la parcela, el banco le va a empezar a correr la mora. Acá, la guapa me corre la mora. Es delirio. Me dio la receta. Bueno, bueno, bueno. He hecho un tipo de una cafetería. He hecho un tipo de una cafetería. ¿Son, señor? Me he echado un café. ¿Cómo no, señor? ¿Café? El tipo se toma, ¿qué? ¿Cuánto le dio? Son 1.100 pesos. El tipo se mete a la mano en el bolsillo, saca un montón de monedas, 100 pesos. Vea, 100, 200, 300, 400, 400, 400, 400. 1.100. Ahí queda el garzón recogiendo las monedas. A lo mejor llega el tipo, bueno, Dios, bueno, Dios, me he echado un café. ¿Cuánto le dio? 1.100 pesos. Y no, listo. Saca las monedas, empieza 100, 200, 300, 300. De nuevo. De nuevo. Ahí queda el garzón recogiendo las monedas. A lo mejor llega el tipo, bueno, Dios, me he echado un café. Bueno, se lo toma. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto me ha dado? Pues si es tercera vez que viene. 1.100 pesos. Y le paga con 2.000 pesos. Vea. El garzón agarra los 2.000 pesos y dice, venganza divina. ¡Ay, claro! Aquí están sus 900 pesos de vuelta, señor. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. El tipo se mete a la mano en el bolsillo, saca dos monedas, 100 pesos, 1.000, 1.100. Sabe, me he echado. ¡Oh, oh, oh, oh! Se lo recado. Me acordé, bueno, este es un chiste de restaurante cuando los restaurantes funcionaban. Antes de. Claro. Antes de. Antes de la cuarentena. Hay que colocarlo dentro de ese contexto. Hay que colocarlo dentro de ese contexto. Ya volveremos a hacer. Ya volveremos. Volveremos, volveremos. Volveremos. Volveremos al bar también. Volveremos al bar. Volveremos. Volveremos a la fiesta, al teatro, al cine. Abrazarnos. Volveremos a hacer lo que éramos antes. Informó a la piovera. No, pero es lo que yo les quería decir. Entonces va el tipo al restaurante y le lleva la cuenta al garzón. Ya. Y lo que decía exactamente la cuenta va a donde estaba la cajera a pagar la cuenta. Ok. Y la cajera le dice, disculpe, señor, aquí falta lo del garzón. Dijo, ¿en qué momento me comí ese hueón que no me acuerdo? Amigos, amigos, podríamos estar toda la noche acá. Bienvenidos a estos grandes del humor. Está con nosotros don Ricardo Menuane. Más hermoso y es menos que nunca. Está realmente lindo. Gracias. De verdad, parece una guaguita hermosa. Un nenunco, un nenunco. Un nenunco. Un nenunco. Una guaguita gran. Y también está con nosotros don Jaja Calderón. Bienvenido. Muchísimas gracias. Qué nostalgia contar chistes tiempo que no contamos. Lindo. Sí, con público. Claro. O sea, hay poquita gente, pero con gente. Bello no, pero siempre dando ejemplo. Cada vez que llego tarde a mi casa, mi señora le dice, me dice, qué bonito el ejemplo que le das a tu hija. Ah, qué bonito. Siempre da un ejemplo. Siempre. Muy lindo el ejemplo. Y ese otro que viene llegando tarde y le dice a la señora, oye, ya viene llegando hasta ahora. ¿Qué es? Sin buscar la guitarra voy a seguir viendo. Oye, ese es otro. Ese es otro. No, no, no. Ese es otro. Otro amigo. Oye, ese es el pelado que se puso peluca. Ya. Y el pelado llega a su casa en la puerta y la siguiente dice, aporta antes que llegue mi marido. No. Oye, hablando de chistes, quiero preguntarles algo porque esta es anécdota de ustedes, pero quiero saber a cuál le corresponde esta. ¿A quién de ustedes su papá lo echaba de la mesa cuando contaba chistes fomes? ¿A quién? Levante el dedo. A mí. No por contar chistes fomes, por meterle el chiste cuando no venía el caso. ¿Pero cómo? Claro, uno... Además, mi familia, familión. ¿Ya? En mi casa nunca había menos de cinco o seis personas, así que era una terapia realmente. O sea, cuando te agarraban para la chacota, te agarraban para la chacota. Ya, pero tú entrabas y eras a ese juego y tu padre entonces te mandaba para la casa. De niño, siempre contando chistes y de repente medio desubicado, así que te vas cagando. Era parte. Claro, era parte. ¿Y tu don del humor y todo viene de tu familia, de tu papá? Claro, mi papá, algunos tíos. Bueno, mi tía Nelly también, la actriz Nelly Meruare también, actriz. ¿Es tu tía? Claro. No puedo creer. Ah, entonces las reuniones familiarias tienen que ser un despido. Y además siempre grandes, familiarias, hartos gritos, hay que, el término algarabía viene de ahí, de ahora que no se entiende, uno habla aquí y el otro le contesta allá. Mirá, estamos viendo unas fotos. Ahí vino, no han guardado pelo. Ah, mira. ¿Ese eres tú? El mismito. Mira, viste como te vimos en un comienzo hermoso. Sí, en un, ¿viste? Mira, y ahí estoy con mi perro. El dominó, sí, bueno. Oye, media cabecita. Tenía pelo. Claudia, por favor. El perro, sí, el perro se notaba. El perro tenía pelo, claro. La productora La Corta, acá con el bully. Oye, ¿a quién de ustedes su mamá le preguntó, ¿de quién es el vaso de leche? Y le respondió, de Manuel Rojas, pues mamá. Claro. Sí, porque yo siempre, yo cuento, sí, porque yo siempre cuento que en mi casa siempre había lectura. Siempre había el libro, o sea, podíamos ser muy vulnerables, muy pobres, pero siempre la lectura estuvo presente. Entonces, claro, una vez mi madre estaba ahí y dije, ¿de quién es el vaso de leche? Manuel Rojas. Otra vez estaba en el baño y dije, ¿de quién es el cepillo de dientes? Le dije, Jorge Díaz, le conté la historia. Y de hecho, en una ocasión, cuando fui a hacer la primera comunión, yo miré al cura, le dije yo, ya la Biblia me la di, al final muere el jovencito. ¿Para que te diera el nivel? Para que no te vea ahí la película. Al final muere el jovencito. Sí, sí, me gustaba mucho. ¿Y te decían el Icarito? Me decían el Icarito porque yo me gustaba mucho estudiar, era muy estudioso, eso de verdad. Y aparte, chico y estudioso, siempre me gustó mucho la lectura y por eso siempre tuve esa idea de escribir un libro. Mira, ¿por qué ahora te presento? Claro, claro, el niño que enloqueció humor, porque debo confesar que el primer libro que leí yo se llamaba el libro que es lo que se llamaba, que es la historia de este niño que se enamora de su profesora Angélica y después el niño, bueno, cae en una locura, mata al marido. Entonces me pareció muy buen libro como para tomarlo como concepto de escribir. Y este es un libro en el cual tú repasas tu historia, tu historia con el humor, tu historia más allá del humor. ¿De qué trata específicamente? Este libro trata, claro, es como la biografía no autorizada del Jaja Carderón, escrita por Juan Luis Carderón, que es una lucha interna que uno tiene entre aquello que uno puede decir y no dice. Y es un ejercicio muy interesante que yo siento que finalmente se logró. Hago un repaso de aquellos años. Yo cuento a mi madre que quedó viuda con 12 hijos y en aquellos tiempos cuando todavía no existía el bono de marzo. Por lo tanto, era de mucho esfuerzo. ¿12 hijos? Claro, mucho esfuerzo. Y mi madre siempre dijo la gran herencia que le voy a dejar hijo en la educación. Por eso yo repetí como cuatro veces el tercero medio, aprovechaba bien la herencia. ¿Para que te quedara claro? No, bien la herencia. Tenía una pequeña duda. Claro, pero tiene un poco de... Que el lector entre en este juego y dirá, ¿será verdad esto o no será verdad? Pero yo creo que esa cosa, así como decía Ricardo, desde la familia, mi madre tenía un sentido, el humor tremendo. De hecho, en el libro cuento que el que se portaba mejor desde el campo, en Sagrada Familia, donde vivíamos nosotros, lo llevaba a Curicó a tomarse helado, a tomar una heladera, a tomar una heladera. Y es que se portaba mejor, podía ir. Y entonces un día estábamos en una panadería, iba pasando un cortejo fúnebre y deciden cerrar la panadería naturalmente en un acto de respeto. Pero yo con cinco o seis años no entendía por qué. Y le digo, mamá, ¿por qué cierras la panadería? Y ella me hace, para que al muerto no le dé hambre. Y yo entendí que a partir de ese momento, la vida te va a entregar las herramientas necesarias para que en cada pregunta que te dé la vida, que te plantee la vida, tenga las respuestas necesarias y adecuadas para el interlocutor. Yo creo que el enfoque viene ahí. Perfecto, qué lindo, qué bonito. Sí, increíble. Perdóname, Jaja, préstame tu libro para que lo podamos mostrar en pantalla un segundo. Libro que nos ha obsequiado Jaja a toda parte del equipo, así que vamos a estar descubriendo parte de su historia. Pero acá también, en este programa, tenemos anécdotas diversas. Y no solo de Jaja, sino también del señor Ricardo Menuane. Llega un amigo de ambos a contar la historia, mira. A ver. En una etapa de mi vida, hace muchos años atrás, yo estaba divorciándome. Entonces me estaba yendo de la casa con dos maletas, con dos bolsos, muy apenado por la determinación y muy triste, porque además era un divorcio bien conversado, con alta madurez. Entonces voy saliendo de la casa para irme para siempre y nos llega Ricardo Menuane con Óscar Oladarría y me dice, ¿para dónde vas? No, sé que me estoy separando y estoy pésimo, pasándolo muy mal. Pero, ¿cómo te vas a ir ahora? ¿Cómo se te ocurre? Nosotros traemos carne, pagamos un asado y sacó la carne, los carbones. Me dijo, ¿cómo te vas a ir? ¡Éntrate, va, entro! Me dice Menuane. Bueno, me devuelvo a la casa y realizamos un asado que terminamos en muy buena convivencia con mi ex señora, que él entonces, todos felices, todos abrazados. Así que, una gran, una gran anécdota con Ricardo Menuane. Ahí salvo una semana más, igual se separó, pero por lo menos estuvo una semana. Una semana de recorciación. Un asado completo, vino, cargólo, todo, ¿para dónde va? Y vamos para él. Después, cuando hicimos la caravana de lo muerto, ¿te acuerdas? Sí, claro. Estábamos en el sur y se acercó una señora y le dice, don Juan Carlos, ¿se acuerda? A mi no, yo era asesora del hogar cuando usted se contaba. Y me acuerdo usted, caballero, cuando usted llegó a un asado, ¿se acordaba la asesora? Y la mujer se sumó, ya fue así como fin, como una gran despedida. A propósito, acaba de nombrar Caravana del Humor, como que nunca se le ha dado importancia. Siento yo, cuando fue el terremoto en 2010, ¿cuánto eran? ¿35, 36? Claro, digamos como 36. Viajamos por todo el sur. Y a San Chile, y íbamos actuando en los pueblos, ¿te acuerdas? Gratuitamente hablando. Por ni uno. Por ni uno. Y llegamos a pueblos que de pronto, era muy bonito porque de repente, oye, ¿sabes qué? Va a matar el pueblo, pero está todo en el suelo. Así que, ¿qué hacíamos nosotros? Manos en los bolsillos. Y llegamos, entonces, oye, no se me ocupe, nosotros trajimos bebidas, trajimos esto. Y compartíamos con la gente, nos avisaban que estaban mal. Pero nosotros parábamos antes, ¿de acuerdo? Comprábamos bebidas, sándwiches, llegábamos allá. No, venimos a compartir con ustedes, trajimos esto. El humor siempre es un aporte. Y siempre salva la vida. Por lo mismo, estamos hoy día conversando de humor y estamos conversando acerca de las cosas que ustedes van a hacer. Hay algo muy importante que tú te traes entre manos para este fin de semana. Ricardo, creo que revisemos, a propósito de aquello de tu retorno, un titular del diario La Cuarta, el muro de tu día, mira. Dice, Meruane es un hueso duro de roer, ahora va por las pifias online, la cuarta, 2 de octubre del 2020. ¿De qué se trata esto y por qué, señor? Mira, el titular lo encontré, le dices a ver al periodista que lo encontró un poquito... Mala voz. Mala voz. Aclaramos el punto porque está bien, esa cosa que tenemos acá, y yo es para un cuento que estoy preparando, o sea que va este sábado, el 10 del 10 a las 10, hay que entrar a picarse. Y dentro de la temática hablo de eso, justamente de que si volvemos a una nueva normalidad, que sea una normalidad más allá de lo sanitario, porque antes de octubre, muy normales, no estábamos tampoco. No, hace rato. Y dentro de la nueva normalidad, que saquemos esas cosas que tenemos acá, eso que tenemos aquí en Chile. ¿Te acuerdas cuando Alexis Sánchez se autodefinió como un tremendo jugador? Claro. ¿Te acuerdas qué dijo la mayoría de la gente aquí? Ya, se agrandó. Sí, no se cree la raja. Claro, ya. Entonces esa cosa que tenemos acá para abajo. Tú decirle la cosa del abajismo. Claro, claro. A ver, pero tú llamaste al periodista. Yo, yo, claro, le hice... Porque tú estás preparando un espectáculo. Justamente. Esta es una suerte de reaparición en escena. Claro, de hacer un... En este mundo pandémico. Un larga duración, ¿cómo decir? Un show por streaming. Entonces, ahí, bueno, ahí está el... Entonces, ¿qué otra que es mala onda eso? Predisponer a la gente. ¿Qué te dijo el periodista? Me dijo que en realidad no era culpa de él, que la portada no la hacía él. Pero lo encontré, no sé. Ricardo, ¿y qué te pasa? Porque todos sabemos de ese fracaso que fue hace mucho tiempo en el Festival de Viña. Pero también quienes somos comediantes, conocemos tu gran carrera de comediante. Hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué te pasa cuando te reiteran la cuestión? Cuando te vuelven a... Claro, porque aquí eso que tenemos acá. O sea, aquí uno se tropieza y no se recupera más. Y se borra todo lo anterior. Claro, entonces, eso es lo que planteo en este show. Que si volvemos... Volvamos con nuestra mentalidad, ¿cachai? Con nuestra manera de... Además, tú, el momento complejo de Viña, lo diste vuelta automáticamente con un realite que tuvo 200 capítulos. Y si gracias no se moleste en VIAX, fue un fenómeno. Y cómo capitalizaste a partir de eso que fue tan desgraciado, que lo dejó en un estado tan vulnerable, ¿no es cierto? Desde el dolor vuelve a capitalizar y de eso creo que es importante. ¿Y de dónde sacáis esa fuerza interior para...? Porque el Festival de Viña, bueno, le pasó a la Hany en el Festival, que fue como la que te sacó a ti. Claro. El otro que fracasa, saca al otro. Ya, claro, una suerte columpio, dice. Sí, pues entonces, ¿de dónde sacáis esa fuerza? De hecho, cuando estaba actuando la Hany en el Festival, me llamó un periodista y me dijo, oye, ¿qué opinas de la Hany en el Festival? Y dije, ¿en serio? Dije, espera, terminar, que vea la rutina. Además, le dije, ¿por qué me llamas? Y a mí me dice, ¿porque a usted le pasó lo mismo? Sí, pero ella no está a la altura, a mí me ha pasado dos veces. ¿Tú viste el reality? Ella no es el día de hoy. No, 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 no. Este cabrero es muy rápido. Oye, ¿tú viste el reality? Sí, de hecho, no. No, hicimos varios capítulos. Sí, hicimos varios capítulos. Aquí nosotros tenemos un par de momentos de la historia en el reality de Ricardo Meruane. Mira. All right. ¿Cómo que hice? Un resumen del 84 al 2011. Hacer un tratamiento intensivo con el señor Meruane. Porque usted lo que necesita es reinventarse usted solito. ¿Ya? Porque nunca más te pongáis una peluca. Tareas que yo, según mis colegas, yo tengo que hacer para redimirme del festival, para tener una redención y olvidarme de lo que pasó. Todos tienen que pasar por la misma. Tienen que dar un papelito aquí y escribir alguna cosa, alguna prueba, algún deseo o o algo que haga el pelado, para tratar de redimir la cagada que se mandó. Vamos a ver lo que tiene el milla. Se acepta todo tipo de comentarios. Muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Señoras y señores, un aplauso para el señor Ricardo Meruane. Gracias, gracias, gracias. Gracias, no se molesten, gracias. Estamos en un inmerso, en una sociedad consumista. Este es el suyo, compañero, perdóneme la inconsecuencia, Ricardo Meruane. Hasta con Allende. Con Allende, claro. Oye, la vuelta que le diste. Eso fue, mira, fue una idea que yo en realidad no estaba medio... ¿No estabais convencido? No muy convencido en realidad, porque eso fue en junio del 2011, entonces, como cuatro meses después del festival. No estaba muy convencido. Y de repente empezó a agarrar vuelo, vuelo. Y de repente, bueno, hicimos un año y medio. ¿Y por qué paró en el reality? Yo creo que una cuestión... Ah, ya. Yo creo, yo no sé, pero era una cuestión de presupuesto. Yo creo que era un poco... Estaban cobrando mucho. Muchos BCB, digamos, mucha calle. Ya. Ah, claro. Entonces, parece que... No, yo no, digamos. Entonces, hay que... Pero ese es eso. Se ha repetido varias veces. Lo han repetido en HD en los veranos. Sí. Además que pudimos ver un poco en Balbalinas esta cofradía. ¿Es verdad? ¿Ese club de todo? Sí, sí. ¿Existe? ¿Se juntan? Oye, pero... Nos juntábamos. Nos juntábamos. Quiero hacer un pequeño... Y al menos el flaco y el indio, po. Ojalá algún día se vean. Pero sí, eh... Han fallecido, por ejemplo, Pipo Arancilla, Pepe Tapia, que en paz descalce. Que ellos también eran parte de esto, pero producto del COVID-19 no pudimos estar en sus funerales. No pudimos despedirnos. Y nosotros teníamos, cierto, todo... Un rito. Un rito. De ir a dejar en torno a eso, claro. Y no se pudo hacer, pero... Wow. Todos decimos, claro, un día que esto pase, vamos a ir. Pero no va a ser lo mismo del estado. De hecho, una vez en el funeral de Gilberto Guzmán, me parece. Ya. Y yo caminando en el cementerio con Jorge Cruz. Figura eminente también. Sí, pues, claro. Entonces íbamos caminando y de repente una señora nos dice, ¡Oiga! ¡Se están muriendo todos los buenos! ¿Quedan ustedes nomás? ¡No! ¡Vámonos a tomar! ¡Vámonos a tomar! ¡Vámonos a tomar! ¡Vámonos a tomar! ¡Ustedes también son buenos, son malos! ¡Se están muriendo ustedes nomás! ¡Vámonos a tomar! ¡Soy buena onda! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye... Nunca vi si tú también soy bueno. El humor es un ejercicio de alto riesgo siempre, ¿no? Es un arte peligroso y todos los humoristas tienen buenos y hay también algunos momentos que recuerdan con especial interés. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál crees tú que ha sido el peor momento sobre un escenario? ¡Ah! El peor momento. Lo que pasa es que lo tomo como experiencia. ¿Ya? ¿Y sabes lo que pasa? Me acuerdo que estaba en Linares. Yo asumo una responsabilidad, pero también siempre hay elementos externos que ayudan a algo. ¿Ya? Y se le ocurre colocarme en aquel festival en Linares antes que Iyapu. ¿Ya? Iyapu venía de vuelta. ¿De qué año estamos hablando? 90 y tanto. Claro, como 90 y tanto. De vuelta estaba. Claro, de vuelta. Ya había vuelto. Ya sabes. Sí, eso es. Y la gente estaba esperando Iyapu. Entonces el animador dice, y no se preocupen que ahora viene el humor. Pero después del humor viene Iyapu. ¡No! ¡Digas eso! Por mi madre que en paz descanse. Entonces yo subo al escenario. Te lo juro. O sea, ahora me acuerdo. A ver si alguien nos puede averiguar. El año en que comenzó a funcionar Transantiago. Porque yo llevaba una tarjeta. 2007. Alosa Morano. Alosa. Buena. Buena. El 2007. Oye, perdónenme. Ustedes han dado cuenta que está muy rápido. Entonces... Pero no se preocupen. Ya. Que después del humor viene Iyapu. 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 Bueno, el tema es que yo le dije disculpen. Yo estoy contratado aquí. Yo voy a hacer mis 30 minutos. Y esto en verdad es lo que te voy a contar. Pero en el último minuto era como el año nuevo. No. Faltan 30 segundos. Te lo juro. Todo el estadio. 15, 10, 9, 8, 7, 6. No. Y yo llorando. No. Te lo juro. Voy a entender cómo había aguantado tanto. Sí. Pura pifia, pifia, pifia. Le buscaba por aquí. Pero no eran en tu contra. Eran pifas porque querían ver el número que veían. No te estaban escuchando. No te estaban escuchando. Exacto. Y era un estadio. ¿Y era literal que estabais llorando? Ja, ja. Por dentro. Por dentro. No, pero ¿sabéis lo que me impresionó? Es ver todo ese estadio. 10, 9, 8, 7, 7, 7, 7, 7. No, es que la gente puede ser. Bueno. Pero de eso hay lecciones y de seguro también hay otros grandes momentos. 2017. Ja, ja, calderón en Viña del Mar. Mira. Hablando de hierba, no sé por qué me acordé de mi hija. Que, bueno, ya tiene 19 años. Y el día 26 de diciembre me despierta. Me dice, papá, papá. ¿Qué pasa, hija? Saqué 850 puntos en la PSU. Imagínate todos los recuerdos que se me vinieron a la mente. Las veces que la tuve en un colegio católico. Y cada cinco de cada mes tenía que pagar la cuota religiosamente. Perdón. O las veces que no tuve plata para transporte escolar. Y el tío Jorge me la traía corriendo detrás del furgón. Yo le dije, hija, pero de verdad. Sí, papá, tengo 850 puntos. Le digo, ¿y cómo lo lograste? Bueno, 300 matemáticas, 300 lenguajes. El otro día recibí una llamada de una compañía. Me dice, disculpe, señor, estamos haciendo una llamada de su compañía de celular. ¿Qué prefiere usted, televisión, internet o telefonía? ¿O prefiere que hagamos un trío? Puta, dije yo... ¿En serio, señorita? ¿Podemos hacer un trío? ¿Si esa es su opción? Sí. Me dice, pero disculpe, ¿usted tiene cable? Le dije, puta, si vamos a hacer un trío, prefiero el lático. El cable lo encuentro muy rasca. ¡Claro! ¡Claro! Ahora los niños se están todos educando por teleeducación. La otra vez en mi casa, 11 de la mañana, encuentro a mi hija en el living haciendo la cimarra. Así que la mandé suspendida 5 días al colegio. Es increíble que el año pasado había todo un tema con los profesores. ¿Cómo logramos que los niños suelten el celular? Ahora uno dice, oye, agárrate el celular que estamos en casa. Es una cosa increíble. Es como la ley ante capucha, digamos. Claro, exactamente. Oye, grandes y difíciles momentos en el mismo escenario. ¿Volverían a Viña del Mar ambos, Ricardo? Sí. Cuando haya algo digno de mostrarse, sí. Yo sí, y de hecho ahí en el libro lo cuento. O sea, yo creo que un libro te da la posibilidad de abrir el alma. Y tengo la impresión, voy a contar algo, porque de hecho ha sido discusión en mi casa con mi señora. Y puede resultar feo lo que voy a decir, pero estamos en... Sí, en una... Por favor. ¿De qué no va a salir? Yo como que siento que no le tengo cariño a las gaviotas. Mira. Voy a ser súper honesto. Porque mi show en Viña entró cojo. Entró cojo porque, voy a ser honesto, parte de mi show, voy a decir que fue cedido en un festival anterior de mi propiedad. A otro comediante. A otro comediante. Y no tuve el valor de decirle... No, pues bueno, si... Voy a Viña, yo tengo que minimizar los riesgos, ¿no es cierto? Sí. Que no me vaya mal. Entonces, entiéndelo de esa manera. Mira, pero mi madre siempre decía que las cosas, las cosas, los gestos... No, pero... Para terminar. A ver, por favor. Las cosas, los gestos, las personas y la humanidad son para quien las necesita. Y por lo tanto yo, a partir de lo que él me plantea un poquito con reticencia mía, le digo, bueno, ya, hazlo. Y sentí a partir de ese momento que yo entrecojo. Guau. O sea, y yo siento, de verdad, digo yo, mira, si a mí me hubiese empifiado, de verdad, creo que me habría generado un dolor más grande. No estoy diciendo que las gaviotas hayas... No, 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 claro. Sino que están ahí, pero no les tengo el afecto como que... Que tú no estás tan conforme con tu trabajo, sin embargo, la gente sí estuvo muy conforme. Bueno, un poco eso. Y ese es el premio que te llevaste. Claro, y él se lo merece, todavía me acuerdo, se pasó. Y, perdóname, y al otro humorista que tú le cediste parte de tu repertorio, ¿cómo le fue? No, bien. Ah, ¿también? Sí, sí. O sea, pero tú también sentiste que ese éxito era... No, no, mientras... A ver, yo no sé si vamos en línea, pero lo que pasa es que, en términos de que, yo creo que a veces lo que le falta al gremio es ser generoso. Te explico, yo con él tengo... Oye, te escuché un chiste, ¿te acuerdas? Oye, ¿lo puedo contar? Sí, cuéntalo. Sí, no cuesta nada. Pero respetamos los derechos. El pretender apropiarse de algo que no es tuyo... Eso es horrible. Eso no me parece que corresponde, porque de pronto... No me pongas a mirar, deja terminar el concepto. No, queremos saber quién fue, si se puede saber. No, da lo mismo. Pero lo que te digo es que, finalmente, finalmente lo que uno... Cuando hablamos de gremio, ¿no es cierto? Nunca hemos podido, por ejemplo, formar un sindicato. Muy complicado. Muy complicado. Porque finalmente trabajáis con el negro. ¿Por qué no se toman muy en serio? Claro, pareciera... ¡Ay, qué lúcido! Voy a ser el presidente del sindicato. Claro, claro. Ha costado mucho. Claro, pero nada... Ya, pero para, entonces están hablando de esta cultura del cartonero que le llaman en comedia, ¿no? El que recoge... Es un término mío, sí. El cartonero, claro. Que son los que agarran chistes de todos lados y los remodelan y hacen pasar como chistes. Por eso, un tiempo que yo trabajé con la señora Gloria Navide y me encanta porque ella... Siempre dijo, yo no digo nada sobre el escenario si no está avisado por Juan Luis. Y eso me gusta porque le está dando un respeto. Ahora, ¿por qué? Porque ella viene de una escuela, como fue la de Estados Unidos, donde hay un respeto por la creación. Por el comediante, pero... ¿Sabes lo que pasa, Sergio Lago? Gracias por invitarme a tu programa. No, por favor. Hablemos de comedia, Mali. Gracias por estar con mis colegas acá. Sí, sí. Es que cada chiste es una joya de creación que uno tiene. Entonces, cuando te la roban, por decirlo de alguna manera, es una pérdida como una joya. Claro, claro. Es tiempo. Te roban un hijo. ¿Cuál es? ¿Colección? Ah, ¿qué se llama? Ahora vuelvo a mi programa. ¿Mito o verdad? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo me apasiono con la comedia. Mito número uno. El primer y verdadero imitador de Emidio Sutherland, el tío Emilio, es... Calderón. ¿Mito o verdad? No sé. Antes que Cramer. Yo creo que... Ah, sí. 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 A los pocos años que venía el programa, incluso hice un video en YouTube imitando... Donde yo me hacía un autobulling. Donde los personajes que yo imitaba me denunciaban a mí. Mira, ¿tú sabes quién es eso? Sí. Nosotros lo tenemos. A ver, mira. Este sujeto en el afán de hacerse notar ha caído en la suplantación de identidades. Por primera vez y en exclusiva, hablan sus víctimas. Yo creo que lo de este niñito, ¿no es cierto? Hay que contextualizarlo dentro de lo que son los procesos cognitivos. El perdón tiene mucho de sanación para quien lo ofrece. Alivia el espíritu. Así lo recuerda Carlos Pinto. El mayor obstáculo que muchas veces se presenta en el ser humano es sortear su destino. Muchas veces no acento dificultades producto de un pasado tormentoso. ¿Qué dijo el ex inspector José Miguel Vallejo? La policía tenía antecedentes de este sujeto y que hacían sospechar de una conducta claramente reñida. Fue detenido, pero a los pocos días logra nuevamente su libertad. Muchas veces la realidad supera la ficción. Este tipo de conductas caen como verdaderas bombas en los personajes que son víctimas de este singular sujeto. Son realidades que impactan. ¿A los políticos les gusta el humor? El humor es un elemento catalizador de los diversos obstáculos que tenemos que enfrentar a diario. En lo personal creo que el humor ejerce un gran poder y por ello que a muchos que están en el poder no les gusta el humor. El llamado es a no olvidar el rostro de este sujeto. Por lo tanto, no se dejen embaucar y deberán estar atentos a no caer en su propia trampa. ¡No! ¡Qué buenísimo! ¡Claro! ¡Muy buen imitador! ¡Muy buen imitador! Sí, te pasa. No, pero es que... Lo que pasa es que llegó Messi. El Messi de la imitación, entonces... Claro. Y de verdad, yo tuve la suerte de trabajar con él de pe a pa. Mira. Donde hacíamos el hasta ahora se improvisa. Ese era muy buen nombre. Que era un homenaje a esta hora se improvisa. Donde teníamos... ¿Te acuerdas? En esos tiempos... ¿Cómo se llama el que conducía esta hora se improvisa? Acá también estamos haciendo un revival. Jaime S. León. Claro. De esta hora se improvisa. Sí, pues ya volvió. Jaime S. León era el conductor. José... José... No, el conductor era Jaime S. León. El primero. Y José María Navasarra. Pero está bien. Está bien que tengamos a Messi. Sí. Pero José María Navasarra. Haciendo caso a mí. El presidente norteamericano Donald Trump sabe que es la situación que Dios está viviendo en Estados Unidos. Qué difícil. Ahora, ¿qué va a suceder? En este momento, el presidente Donald Trump está con un COVID. Y todo el mundo dice que le encontraron algo positivo. El dueño de Facebook decidió cerrarlo porque lo único que quieren es rayarle el muro. ¿Qué va a suceder? Ya. José María Navasarra. José María Navasarra. Pero si es que hay un Messi, usted es un campeón total también. Un campeón tremendo. Le ha hecho un tremendo trabajo. Es un montón. Y Mali, que está muy lucia y muy clever, tiene una prueba para ti. Todo porque te conté que me estoy poniendo vitamina. ¡Ay, qué pesado! Ya. ¿Qué diría tío Emilio sobre la detención de más de 30 personas en fiestas clandestinas el fin de semana? ¿De pie o aquel mismo? De pie, como quieras, como a ti te fluya. Mientras sea con ropa por el horario. Ah, bueno, sí. Lo que ustedes no podían imaginar, que estos hombres estaban siendo grabados, las cámaras estaban escondidas. No obstante, ellos pensaban que podían hacer lo que querían, lo que no imaginaban. Que este llamado coronavirus, que es tan terrible y tan mortal, que hasta viene con la corona. Vean estas imágenes. ¡Ah! Y cuando lo detiene, le dice, ¡Chanta! Es el insulto más grande. ¡Te pillamos! ¡Chanta! ¡Malulo! ¡Eso no se hace! ¡Chanta! ¡Malulo! 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 Ya está. Sí. Yo estuve ahí. No se está, pero echamos de mero en esa condición de investigador privado. Sí. Sábado a las 15 horas. Ok. Por si acaso. Si no tienen nada que hacer, yo les dejo a mi guagua y lo veo. ¡Qué genial! Los paso a mi hijo y los puedo ver con tranquilidad. Muy bien. ¿Qué diría la doctora Cordura para motivar al plantel que mañana inicia las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2020? ¡Vamos! 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 A ver, yo creo que, si mal no recuerdo, ¿no es cierto?, vamos a jugar con Uruguay. Entonces, yo creo que aquí hay que poner el dedo, pero no como lo puso Jarita, sino el dedo en la llaga. Yo creo que cuando uno ve, por decir, ya, los tontorrones se van a callar, porque si estoy hablando, ¡Ay, me río! ¡Ay, no me río! Y vamos a jugar, ¿no es cierto?, este mismo Vidal, que para algunos es el mejor volante, pero anda colocándolo detrás de un volante. Es una cosa tontosa. ¿Cómo es tu relación con la doctora Cordero? Una relación de paciente. Sí, de Dulce y a Gras. Yo cuando supe que la... Viste que se operó de una cadera, todo el asunto. Entonces, bueno, el tema que la fui a ver, donde estaba grabando con Julio César Rodríguez, y me ve, y de verdad que me encantó. Me encantó porque me dijo una frase que refleja un poco lo que estamos viviendo. Como que nos miramos así, como que no te vi, pero te vi. Y me dice, pero ven para acá. Y dame un abrazo, me dice, porque ¿sabes qué? En este país hay cosas más terribles que perdonar. Lo encontré de verdad. Maravilloso. Tienes tu corazón. Y además, aprovecha de decirle a Julio César, mira, si yo me demoro mucho en la recuperación, tráete a Juan Luis. Yo te autorizo. ¡Ah! Te lo juro, ¿verdad? Pero tú la has reemplazado, ¿no? Sí, pues la reemplacé en las Indomables, donde estaba Raquel, donde estaba la Pati, donde estaba la... Sí, y ella un día también me mencionó que finalmente el enojo no era hacia mí, sino que hacia la Pati, porque tenían que reemplazar la... Con su doble. ¿Por qué la imita? La suerte de... Yo lo que hice fue reemplazar a alguien que la imitaba, a un actor. Sí. A un actor, precisamente. Porque estaba escrito así el personaje. Claro, exactamente. Y la verdad, debo ser honesto, fue un año muy lindo que vivimos. Porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando estás en gira, estamos hablando de otros tiempos, aprendes a conocer a todas estas personas que tienen cierta imagen, ¿no es cierto? La Raquel, la misma Pati. ¿De quién te enamoraste? ¿De la Pati o la Raquel? No, es que yo... Mira, voy a contar una anécdota que... Excelente pregunta. Bueno, la mamela día siempre ha sido desordenada. Siempre ha sido. Siempre. Entonces, de repente llegábamos a los casinos temprano y había pequeños cambios, ¿no es cierto?, dentro de lo que había pasado en la semana, pero la mamela siempre estaba metida allá jugando a las máquinas y no aparecía por el ensayo. Claro, y resulta que me decía... La Pati decía... ¡La hueona! ¡Pobre que le soplí! ¡Pobre que le soplí! Entonces, de repente, estábamos actuando así, la Pati estaba allá, aquí al lado mío la mamela. Entonces, entrábamos de repente en un diálogo y la mamela me miraba y decía... ¡Pobre que le soplí! 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 ¡Esta tal por cual teníamos que ensayar nunca! No, era de verdad muy entretenido. Y yo... Hay gente que tiene una imagen sobre Matisse Mardonado, yo también la tengo, pero voy a la persona. Y yo estaba pasando un momento complicado ese momento y me gustaba mucho porque cuando llegamos me llamaba a hablar. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo vienes ahora a esta actuación? Me interesa saber cómo está tu cadera. ¡Oye, qué lindo! ¡Qué ganas de volver a las giras! ¡Oy sí, a las tablas! ¡Salir de la casa! ¡Dejar de ver a tu familia un rato! Sí, sí. No, por eso... Pero ahora vamos a un mito. Es que quiero comentar, a propósito de lo que pasó en Linares, porque claro, cuando uno llegaba en la noche, de tarde, siempre los perritos, para que no se asusten... Y cuando llegué a esa vez de Linares, el perro me dijo, viste que molesta la hueita, ¿no? Tanto chiflido. Viste que molesta la hueita. Viste que huevía. Mito número dos. Ricardo Meruane entró a Canal 13 por un pituto que le consiguió el mismísimo don Francisco. ¿Mito o verdad, señor Meruane? Eh... Pero para, mira... No, no, en realidad no. Es mito, en realidad, porque yo entré anoche en Gigantes, mi representante en ese tiempo, don Emilio Rojas, que era amigo de... Perdona que te interrumpe, Ricardo, pero que en esa foto te parece un poquito a Hadwell. ¿A quién? A Hadwell. Sergio Hadwell. ¡Uh! ¿Te maté? Bueno, más o menos, es pariente, ah. ¿Es pariente? ¿Cuán pariente? No, de la colonia. De la colonia. De la colonia, dices tú. Entonces resultó que, Emilio Rojas se encontró con Mario Luis, para los amigos. Claro. Entonces le contó que estaba con un humorista, y ahí me fue a ver un periodista al bowling, yo estaba actuando en el bowling en ese tiempo. Buen bowling. Y de ahí pasé al cóctel en el Cheracom, para ir a la noche en Gigantes, y de ahí pasé al programa. Y en el programa se vieron que otros invitados anduvieron medio flaqueando, y yo ahí me pegué el pencazo y salí elegido el personaje del año. Estamos hablando de él. 83. 83. Claro. 1983. La máquina del tiempo comienza a correr. Chequea. Aparece un buitre vestido de mozo. ¿Qué se va a servirlo, señor? Ya. A mí me trae un perro podrido, pero podrido. ¿Pero podrido? Podrido, bien podrido, le pone sangre, pero el mismo perro, no vaya a ponerlo dentro. Ya. El mismo perro, harto gusano. Ya. Le pone pus arriba, y le pica cebollita con cilantro. ¡Ah! Y usted, señor, me trae un gato podrido, bien podrido, harto pus, también le pone gusanito, sangre, el mismo gato. Ya. Y el mozo le dice, ¿con cebollita, señor? No, sin cebollita, porque estoy pololeando. ¡Ah! Te encantaste. Ese fue el chiste que conté en cuanto a ver el show. Este chiste tiene una historia, ¿no? Claro, tiene una historia. Lo conté en cuanto a ver el show cuando había que hacer en solo dos minutos y eran los únicos dos minutos. Ah, en solo. En solo, claro. Y fue la semana que el programa se empezó a repetir en la noche. Mira. O sea, se daba el almuerzo, que es un chiste, ¿no? Muy a dos para el almuerzo, y se repetía en la noche. Entonces, después, al otro día salgo a la calle, ¡Buena, chancho! ¡Claro! Fue una experiencia más o menos. Oye, no sé, te encuentro más buen mozo ahora. Gracias. Sí, yo también. Bien, ¿eh? Sí, debe ser el corte pelo, ¿no? El corte pelo. Lo que pasa es que tú sabes que a mí me bautizaron con agua hirviendo. ¡Ah! Yo lloraba. El 10% te dejó pelado. Me pelé con el 10%. Oye, ¿qué me acordé? Allí estamos hablando, estamos en época de eliminatoria, ¿me acordé para la eliminatoria anterior? Sí. Partido Chile-Paraguay allá en Paraguay. Ajá. Chileno que se coló, en realidad el fútbol le importaba muchísimo a Paraguay con la intención de traerse algún souvenir de Paraguay. Claro. Alguna cosita, claro. Alguna cosa, claro, para tener, tú sabes. Sí, posible. Entonces estaba en el estadio, pendiente ahí, oliendo por si pasaba algo, no pasaba. Y de repente, se fija con un compadre y se le acerca y dice, oye, loco, le dice, convierte un... ¿De qué habla, hombre? Convierte un guirito, un pitito. ¿De qué habla, hombre? Pero ya, si ahí dice, prensa paraguaya, prensa paraguaya, más veces. ¡Prensa paraguaya! ¡Estúpido! Cualquiera se confunde, En una noche de locura. Oye... No acordé el chiste. No, no, no. ¿Ah? Perdóname. Es que yo tengo una historia también. ¿Sí, ah? ¿Con la prensa paraguaya? No, con la paraguaya. No, pero a propósito de... Bueno, a mí, cuanto al show, para mí también fue... Fue también. ¿Te dieron facilidades también como a mí? No, fue terrible. Fue terrible, porque yo durante cuatro meses perseguí ir... ¿A cuánto era el show? Me levantaba a las cinco o seis de la mañana. ¿Te acuerdas? Sí, pues. Había que hacer la fila. ¿Cuánto vale? Y te daban dos minutos para cantar, bailar, ser un actor. Hoy día en once, manda una cagada y tiene media hora... Claro. A ver, la luz. Para que te des cuenta. Ha cambiado. Claro. Y fui el más malo del día. El más malo. ¡Oh! Me llevé 700 pesos. Yo me acuerdo que estaba Bastián Bodenhoffer con la que era su señora en ese tiempo. Estaban desgurados. Y yo le agradezco a Bastián Bodenhoffer que fue el que me dio 300 pesos y el otro día donde a 100 pesos fue el que más me dio 300 pesos. Y resulta... Por eso me acordé que en la noche lo repetían. Claro. Parte de mi hermano vivíamos acá en Santiago y yo estudiaba teatro y ellos y algunos trabajaban, otros estudiaban. Y sabían que yo iba a ir y me iban a ver en la noche. ¡Oh! Y te había ido mal. No era el mejor momento. Voy a desclasificar algo que hice. ¿Qué? Agarré. No, mi hijita. Agarré el tele. No. Agarré el cable y lo corté. ¡No! Para que no lo vieron. 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 Cuatro meses. Para llevar 700 pesos. En ese tiempo el que no lo veía no lo veía. No había internet. Claro. Eso les pasó porque ustedes se conocen... O sea, ustedes no se conocen en el 11, se conocen acá en el 13, ¿no? Yo no recuerdo el momento. O sea, yo aquí conocí en la fila de cuánto fue el Palta Belén. Ah, mira. Ahí. Pero ustedes dos. Cuenta la historia que se conocieron aquí en el canal. Exacto. Seguramente sí, porque tú ya estabas un poco más... Claro, porque yo llegué a Sao Gigante. Me acuerdo que la gente no ve el humor. Ya. Que don Carlos Helos tomó todo esto. Donde estaba el bomb, donde estaba Lucha Arena... Pero yo creo que ustedes tal vez no se acuerdan. Pero acá nosotros tenemos muy buena memoria y tenemos un departamento de archivos. Mira, aquí están estas dos estrellas en medio de los 80. Y vamos ahora a Juan Carlos Calderón. Bueno, y con este asunto del temporal me pasaron bastantes cosas simpáticas. Me acuerdo que nosotros antes del temporal vivíamos en una casa de puro pizarreño. Ahora estamos viviendo en una casa de puro sim. Sin radio, sin tele, sin tazas... ¡Súper chica la casa! Oiga, ¿cómo será de chica que en la cocina mi mamá pere una cebolla y empieza a llorar la vecina? En el baño de los dientes usted tiene que lavarse así, ¿no? Se los lavar así, bota las murallas. Entonces, me acuerdo que como pobres nos llevábamos a qué jugar. A lo único que jugábamos era el Totoretto. Ustedes no saben... No sé si conocen ese juego. El juego de los pobres, ¿no? El Totoretto. Bueno, consiste simplemente en que ustedes ponen la mano aquí, ¿verdad? Luego hacen esto y empiezan. ¡Tarétata! ¡Tarétata! El elefante aquel que venía llegando con la hormiga a hablar con un juez. Llega el elefante y le dice Señor juez, ¿sabe que...? Ella y yo, o sea, no... Y yo y ella, o sea, nosotros. Sabe que queremos casarnos, fíjese. La hormiga lo mira y le dice ¿Cómo que queremos casarnos? ¡Tenemos que casarnos! Y esos son los chistes tiernos, ¿no? ¡Ay! ¿Pero por qué lloras, mi amor? Mamita, me pegué con el martillo en el dedo. ¿Pero cómo te pegaste? ¡Así! ¡Ay! El humor está presente en toda situación humana. Donde hay gente está presente en humor, hasta en las situaciones más serias, en las situaciones más graves. Estaban en un velorio ahí. Estaban velando un maestro de la construcción que se había caído como 60 metros de altura, fíjese. Una vez que habían logrado reunirlo con la escoba, lo estaban velando. Estaban ahí todos apesadumbrados. La viuda, un mar de lágrimas, la suegra atacar la risa. De repente aparece un colega. El maestro se acerca al ataúd y dice Se fue, compadre, y pensar que lo último que dijo en vida me lo dijo a mí. Una señora que estaba al lado y dice Perdón, ¿y qué fue lo que le dijo? ¿Hasta cuándo me moví el andamio? De gracia. Qué chiste. ¿Cómo ha cambiado el humor? Hay un chiste en tu historia que es muy sensible en tu relato familiar. Vamos a, después de una breve pausa comercial, a contar esta anécdota en la cual se cruza esta urgente necesidad de ponerse en riesgo en el humor. Es una profesión difícil, como ya lo decían nuestros invitados. Seguimos junto a Ricardo y junto a Jaja aquí en Sigamos de Largo dentro de los próximos segundos. Vuelvan. Es así, ya estamos de regreso. Seguimos viviendo Sigamos de Largo a través de las pantallas del 13. Estamos junto a Don Ricardo Meruano y estamos junto a Jaja Calderón que está también luciendo de estreno este fantástico libro El niño que enloqueció de humor. Entre las diversas cosas que tú relatas pasas mucho por este juego de hasta dónde llega la posibilidad del comediante de reírse de su propia historia. Sí. Y hay un momento muy sensible con tus hermanos que luego llevaste a un escenario y que, entiendo, te generó todo un conflicto. ¿Cómo fue? Sí. Bueno, claro, entiendo el programa, entiendo el programa, la línea. Me acuerdo que fallece mi hermano un día miércoles. Ajá. Y el día viernes yo tenía que actuar en, en, al interior de Temuco. Yo tengo dos hermanos que murieron con la diferencia de un mes, tres días. Upa. ¿Eso hace cuántos años, Jaja? Tres, cuatro años. Perdóname. ¿Te complica hablar del tema? No, no, no. Porque quiero cerrarlo. No quiero que quede abierto. Ya. Esto también tú lo explicas acá. Sí, me hace bien. Ok. Ok. Y voy a actuar el día viernes. Y todos me reciben. Hola, ¿veguien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo subo al escenario y yo les digo, bueno, me voy a presentar. Yo tenía once hermanos. Éramos tantos que una vez se ponieron dos y no nos dimos ni cuenta. Y la gente muerta la risa. Sí. Y yo decía, ¿y sabrá esta gente lo que yo estoy viviendo? Bueno, el tema es que termina el show, mi primera parte, vuelvo y me entregan el galardón y yo me pongo a llorar. Yo soy muy llorón. Y yo me imaginaba que la gente decía, bueno, está bien, siempre te entregan, ¿me entiendes tú? Claro. Pero no era para... Tan importante. Claro, pero no era para que llorabas tanto. Claro. Y siempre me acuerdo, ¿sabes qué? Lo bonito, el silencio que se generó cuando conté la historia. Le dije, ¿saben? Le quiero contar algo. Eh, perdón. Disculpa, solo un segundo. Sí. Estabas entonces, ya habías contado el chiste, ya te habían entregado el reconocimiento. Claro, seguí mi rutina. Te emocionaste y decidiste abrir. Cuando me entregan, le digo, quiero contarles algo. Le digo, un silencio total y la gente no podía creerlo. Y todo el cuento. Pero también hay un tema que ahí lo discuto mucho con mi hija que está en cuarto o quinto psicología que me dice, ¿sabes qué es lo que pasa, papá, contigo? Que tú no vives los dolores, no vives los procesos. O sea, siempre estáis como colocando la barrera. Y a veces es bueno vivir los dolores, ¿me entendí? Porque si no los vives, se van acumulando y en algún momento van a tener que explotar. Entonces, habría sido mucho más honesto. Y yo creo que la comisión organizadora de ese festival lo hubiese entendido. Decir, ¿sabes qué? Mira, ah, no, te preocupes. Mira, pucha, mándame un colega, ¿me entendí? Y todo lo demás. Pero yo, ¿qué dije? No, pues dije, no. Esto a mí no me la gana. Por eso hablas también de que ha sido como una catarsis tu libre. Sí, sí. Exactamente. Para sacar y cerrar esos ciclos. Exactamente. De hecho, claro, hay historia. Yo creo que la misión de un escritor, voy a decir que soy un escritor, pero no lo soy. Pero en el momento que escribo el libro, que tú sabes que... ¿Cómo no? Hay tres cosas que uno tiene que hacer del hombre, que es... Escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Un hijo. Hay comediantes que han escrito en el árbol y han dejado plantado un hijo, pero bueno. El tema es que... Otro tema es. No, no, pero disculpen. Entonces, claro, aquí tiene historias que son muy tristes, pero yo le he buscado al lado a la comedia. Previo al plebiscito del 88, yo actuaba y yo lanzaba un simple chiste. Estamos ya a puerta del plebiscito. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! Y pasa... ¡Bueno! Hasta que una vez, en la unión, me invitan a la final de Rodeo, Zona Sur. Claro. No supe hacer una lectura del público. Del público. Del público, claro. Porque te muco en una zona... Y claro. Tira a parar. Ardiente. Ardiente. Entonces, se me ocurre hacer este mismo juego. Me entendí de decir sí o no. Y los del sí o los del no se agarraron, tal asunto. Queda la cada. Queda la cada. Me tomaron. Cero. Me sacaron. Me llevaron donde estaban. Ya el bolso tenía listo. Me tiraron una chaquilla. Lo cuento ahí. Te lo juro. Se sacaron cagando. El tipo, el periodista que lo revisó, me retó porque yo... Me dijo, pero ¿por qué le sacaste tanto dramatismo? Dije, no. Es que lo encuentro que es demasiado fuerte, ¿no? Me dijo, tendría que haberlo dejado. Yo lo quise minimizar. Pero te lo voy a minimizar a tal punto de que... Bueno. Y yo pidiendo, en aquellos años, quién me había contratado por 40 mil pesos que me tenía que pagar. ¿Y para qué? Se te bajaron los del no. ¡Ay, qué fuerte! Todo eso y más en el libro. Qué potente estar con nosotros compartiendo estos momentos y también estas reflexiones que están en el libro para todos ustedes. Dos hermanos, una hija. Y esta hija llega a conversar contigo acá, junto a nosotros en Sigamos Talergo. Miren. Pasaba por acá para decirte que amo mucho, que estoy orgullosa de ti. Me gustaría que contara ahí cómo fue que me traumaste cuando chica para que no pidiera nada más cuando saliéramos y fuéramos a los supermercados y todo. que hasta terminó una demanda en el veredicto. Creo que obviamente fue todo en buena onda. Así que eso me gustaría que contara ahí cómo traumaste a tu hija. Mi papá es muy poco convencional como padre, pero aún así lo amo. Eso. Te amo. Un besito. ¡Ay, se pasó! Claro. Bueno, mi hija. Qué lindo. Es que yo siempre, siempre lanzaba talla, esa talla de la hierba. Entonces yo siempre decía, mi hija a los siete años, idéntica a la mamá, cree que todo lo consigue llorando. ¿Cachai? Contaba todas esas cosas. Entonces cuando ella, me acuerdo que una vez estábamos en un supermercado y le dio por una muñeca. Entonces le dije, mira, a partir de ahora, tú insistes en algo y yo me ponía a predicar dentro del supermercado. Voy a hacer lo mismo, ¿sabes? Porque me tiene hasta acá el cabrón. A predicar. Agarraba un cuaderno, cualquier cosa. Agarraba un tarro salmón, porque si no tenemos el alimento que nos va el Señor. Agarraba la ley. Y este es el alimento. Papá, no, no, de verdad, ya no lo quiero, ya no lo quiero. Oye, pero ¿qué fue tanto? Ya saben, papitos, mamitas, que vivimos lo mismo. Póngase a predicar. Claro. Cuando el cabro chico le pida algo. ¿Cómo se llamaba chiquillo la abogada que hacía veredicto en el Mega, que estuvo acá también? Increíble. La Macanena... ¿Venega? No, no, pues la... La Macanena. Sí, sí, sí. Entonces tenían un tiempo en el cual uno podía llevar ciertos casos que eran graciosos. De famosos. De famosos, claro. Y entonces mi hija me demanda a esta actitud que yo tenía, ¿me entendí? Y que finalmente lo que tenía que hacer era separar el artista, ¿me entendís tú? Del... Del... Oye, pero Ricardo está súper echado para atrás. Mira, está relajado, tranquilo, porque piensa que no le va a llegar nada. Y no sabe nada. Y no sabe nada. Quería hacer un alcance, ya que hablaron del previsito del 88. Sí, sí, sí. En ese tiempo vive un animal, un animal indeciso, ¿sabes tú? Para el previsito. El porcino. Porcino. Porcino lo entendieron. No, si lo entendimos. Porcino lo entendiste del 88. Oye, tranquilito, contando chistes, agárrate, Ricardo, porque viene una mujer muy especial, con una deuda pendiente de años. ¡Vamos, Ricardo! Agárrate, viejo. Hola, Ricardo. ¿Te acuerdas del verano del 70, cuando te hiciste un auto con una tabla de madera, un corbel y unos rodamientos, y me invitaste a jugar contigo? Bueno, el juego consistía en que yo te tuve que empujar por más de 30 minutos con un calor insoportable. A cambio, tú me dijiste que me ibas a regalar un helado. Pues bien, el helado aún no llega. ¿Qué te parece, Ricardo, que ahora que se levantó la cuarentena en nuestras comunas me pague eso que me prometiste hace tanto, tanto tiempo? Que sí, volvemos a conversar de nuestras anécdotas. Te quiero mucho y estoy orgullosa de tus éxitos. Un abrazo. ¡Qué pague! ¡Qué pague! ¡Qué pague! ¡Qué pague! ¡Qué pague! Me había hecho un carricoche, ¿te acordás? Los típicos carricoches que hacíamos con rodamientos. De repente no íbamos a tirar a la raíz en arriba. Te tirás y tenías que frenar con la cuneta. Entonces, como no tenía motor ni nada, alguien tenía que empujarte. Y tenía a mi hermana ahí empujando la carrera. ¡A cambio! ¿Pero qué le diste cara de motor? Todo el día empujando. Oye, viste como los niños no olvidan. ¡No olvidan! Una promesa de 50. Imagino dónde tienes que poner... Bueno, con lo que gana aquí lo voy a comprar un helado. ¡Eso! ¡Eso! O sea, le voy a comprar un carro. ¡No! ¡Claro! Más o menos. Porque todavía se acordaba increíble. Mira, Jajá se sigue riendo porque piensa que pasó su momento. No, esto no ha terminado. No, Jajá. Aquí viene un amigo también a cobrarte cuentas pendientes. Mira. Don Jajá Calderón, me gustaría que contara una anécdota que nos pasó cuando fuimos a la casa de Claudio Latte y nos perdimos. Y usted le echó garabatos a la señorita del GPS. Cuéntela. Pero con sus palabras. Bueno. ¡Eh! A la vuelta de comerciales. Don Jajá Calderón cuenta qué pasó en esta instancia de la cual nos hace mención el señor Medina. Ya volvemos, Ricardo. También tenemos para ti otras cosas. Hay más. Sigamos de largo acá en el 13. En comerciales pasa de todo acá. Estamos con dos grandes cracks del humor chileno. Estamos con Don Ricardo Meruane. Y estamos con Don Jajá Calderón. ¿Qué pasó? ¿Qué dije mal? No, que Jajá está llorando. No, está llorando. Es que la tarea que me dio Mauricio Medina... Bueno, déjame contarles. Porque Mauricio Medina viene a delatar acá Jajá diciendo que se fueron a la casa a un amigo, se perdieron y que algo hiciste con el GPS. Lo que pasa es que nosotros hacíamos un programa que se llamaba Desayuno a Domicilio. ¡Ay! ¡Fueron para mi casa! También. Entonces, la gracia es que nosotros... Sí, dejé un plato todavía. Nosotros llevábamos todos. Entonces, llegábamos a la casa del invitado y era una conversación. Y resulta que íbamos a la casa del actor Claudio Latte y yo iba manejando. Y tú sabes que en Ñuñua hay ciertas calles que vienen para acá. Bueno, para allá. Solo los Ñuñuinos lo entienden. Claro, claro. Entonces, claro, te va indicando el GPS, ¿no es cierto? Pero no te dice a esta hora. Claro. Entonces, seguía hablando y yo, pero enojado, y le digo, ¡Cállate, vieja! ¡Qué peces! ¡Qué peces! ¡Déjame tranquilo! Y me bajo la camión. ¡Déjame manejar tranquilo! ¡Yo veré cómo soluciono esto y todo! ¡No! ¡Yo veré cómo lo soluciono! ¡Déjame ver! Tenía razón. Tu hija eres un ser muy particular. Además, es una española que no sé si conocerás Chile. Nadie sabe. Oye, Ricardo, hablemos del show. El show, yo... El 10 del 10. El 10 del 10 a las 10 voy a presentar mi show que se llama ¡Hay que entrar a picar! ¡Perfecto! ¡Apto para todo público! Los tickets se pueden adquirir por ecopaz.cn. ¡Maravilloso! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Pero tú también tienes uno! Sí. El mío es el 29 de octubre. Se llama, Por mi culpa, Por mi culpa, Por mi gran culpa, donde yo hablo del Estado Dios Todopoderoso y hago, de alguna forma, me confieso ante el Estado Dios Todopoderoso, de los pecados que he cometido y de nuestras propias culpas. Lo que, disculpa, muchas veces somos muy dados a culpar a los demás. Pero, ¿qué está pasando conmigo? ¿Me entiendes tú? Yo siempre digo, el chiste ese de que, pucha, el sistema neoliberal que nos tiene producir plata, 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 pero cuando al niño, a los 5 años, se le cae el primer diente, ¿qué le decimos? ¡Plata! Ponlo debajo de la almohada y entonces, claro, el cabro, el otro niño, hay 5 lucas. Lo primero que empieza el cabro, y si le escondo la placa a mi abuela, son 22 dientes, a razón de 5 lucas. Es por eso, hacer un poco un mea culpa. El comercio es intrínseco. Yo caché que mi papá guardaba los dientes, le escaché el escondite, entonces sacaba el diente y lo ponía de nuevo, y después dije, ¡ay! ¿Por qué no volvió el ratoncito? A mí me dejaron un papel. Señoras y señores, queremos agradecerles la presencia a estos dos maestros. ¡Bravo! Don Ricardo, Don Jajá, se me cayó el cuento. No importa, sigo adelante. Muchísimas gracias, amigos. Gracias a ustedes. Vamos a estar junto a ustedes en las obras. Mali. Gracias, Sergio Lagos, que viva la comedia. Así es. Es un show online para que ustedes se entretengan con la familia, así que averigüen y sigan riendo, pase lo que pase. Eso. Y la próxima semana, Mali nos cuenta quién es lo que está haciendo para estar como está. ¡Ya nos vemos! ¡Chao! ¡Que estén muy bien! ¡Buenas noches! ¡Chao, chao, gente linda! ¡Chao! ¡Estudien! ¡Estudien!